Bueno, con Luchi nos vamos a adentrar en los misterios de la torre. Sí, señor. Jesús María, el lugar, ¿cómo se llama esta torre? La torre de Céspedes. De Céspedes. Una torre que fue traída por Gabriel Céspedes, una persona que fue intendente de Jesús María entre el año 1914 y 1918... ...y fue construida a finales del siglo XIX. Realmente una obra que impacta, que sorprende. ¿Por qué? Porque es prácticamente algo, si se quiere, traído la arquitectura de Alicante. De allá desde 700, 800 años, con toda la cultura árabe en el medio. Y lo que tiene de sorprendente, Lalo, es unos baños subterráneos que no hay antecedentes, creo que tampoco en la Argentina. Que se nutrían de agua del río Jesús María, pero también es un túnel que, bueno, por suerte lo están descubriendo ahora. Bueno, esa zona, la verdad que es generosa en recursos hídricos, ¿eh? El agua que hay en toda esa zona de Jesús María hacia el norte, es interesante, ese fenómeno, es Cochinga, por ahí. Bueno, y vos sabés que el agua, para llevarla hacia ese lugar, lo hicieron a través de una acequia. Y está clarísimo en uno de los mapas que copió el padre Grenón y está ahí en el Museo Jesuítico. Nos adentramos y la vamos a ver. Observando este plano de 1882, encontré una curiosidad que tiene que ver con algo que teníamos en la agenda hacía varios años. El plano original estaría en el Museo de Jesús María. Acá encontré unas fotografías antiguas de lo que es... Ah, la Casa de los Cuatro Pétalos. Con la erosión del río, creo que es imposible encontrar la boca toda. ¿Cómo era la conexión del túnel con los baños subterráneos que tiene la casa? Es una cosa muy extraña y creo que única en Córdoba, nunca vimos algo así, ¿no? Un hito histórico, este redescubrimiento. Creo que va a llegar a un buen término esto. El túnel impresiona. Los baños sorprenden. Y la casa traslada en el tiempo. La casa era una casa de veraneo y este espacio era la sala del villar. Un gran villar ocupado de casa. La casa es de 1876. Es una construcción atípica. Tiene cuatro torres circulares unidas por una estructura octogonal. Las paredes tienen pinturas abajas, ¿sí? Debajo están las pinturas originales. Estos rivales son originales y tienen en sus diseños toda la influencia, toda la influencia árabe. Dos baños subterráneos que se alimentaban con agua del túnel sorprenden. Marcan el carácter y la esencia de una construcción típicamente árabe. La casa tenía estos baños subterráneos donde la familia se refrescaba en el verano. Lo que conocemos nosotros es prácticamente único en la provincia y no sé si a nivel país tenemos otra estructura similar. Incluso traían objetos como una máquina de coser, mientras los demás se bañaban, las mujeres hacían sus labores. Primero con esa función, ¿no? De baño turco, de baño de placer para la familia, traída del sur de España en esa época. Bueno, como una tipología muy rara, muy extravagante para lo que tenemos acá, que habla mucho de la sociedad de la época. Una particularidad increíble de esta casa. Es muy interesante la presencia de estos baños subterráneos que hizo construir don Gabriel Céspedes. Estamos en la estancia jesuítica de Jesús María, Patrimonio de la Humanidad. Muy bien. La acequia, que nutría de agua a los baños, figura en un viejo plano de la ciudad de Jesús María. En realidad, es una copia hecha por el propio padre Grenón, y allí está su trazado. Y que es una acequia que tomaba el agua del río Jesús María, cuando el río Jesús María no tenía la profundidad que tiene ahora. Su trazado original prácticamente fue borrado por el avance urbano. Pero en el terreno de la Torre Céspedes hay una parte casi intacta, obviamente bajo tierra. En el chiquito lugar. Sí, hay demasiado sedimento en el suelo, está colmatado, lo que hace que el nivel de piso haya quedado muy, muy abajo. Lo particular es que este está pasando por un prerio que ya está protegido. Y esto es de finales del siglo XIX. Y fácilmente se le puede dar un acceso para que los turistas también bajen el túnel. Lo tendrán que sondear los arqueólogos, pero el túnel tiene mínimamente una altura de un metro ochenta. Bueno, hay mucho por descubrir todavía, y más siendo una estructura que cruza prácticamente toda la ciudad. Imagínate la cantidad de historia y de información que puede llegar a ver. Bueno, es nuestro deseo también ponerlo acorde con lo que está la torre y que se puedan visitar, que hasta el momento no se pueden visitar, lo mismo que el canal. Bueno, muy interesante, Lucha. Hay mucho por descubrir ahí. Hay mucho por descubrir. Acá me aporta Santiago Lauret, que es el decano de los cenólogos de Córdoba, de la carollenses. Me dice que en el periodo del intendente Céspedes, el gobierno de Córdoba unificó Colonia Carolla con Jesús María. Y Céspedes fue el que plantó la primera parte de la avenida de los plátanos de Colonia Carolla. Ah, mira vos. La famosa. Estamos hablando de 1914. Claro, por eso esos árboles tienen el porte que tienen. O sea, mirá, sacá los años. Y una de las calles de Carolla lleva el nombre del intendente Céspedes. Mira vos. Interesante, ¿eh? Interesante, interesante. Bueno. Bueno, esta construcción entonces, de finales del siglo XIX, está, como decíamos, en Jesús María. Y ahí, como con muchos secretos todavía intactos. Gracias, Luchi.